¡Suscríbete al canal! 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 El destino se ha pronunciado Los valerosos no conocen el miedo A la guerra Tras mi despertar llegará la tormenta La fuerza y la sabiduría 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 Los valerosos no conocen el miedo Los valerosos no conocen el miedo El destino ha venido bajo una torreta Ha muerto un enemigo El destino se ha pronunciado Guíate por tus instintos Los valerosos no conocen el miedo El destino se ha vencido ¡Guíazo difícil! ¡Viva la cara de mi vida! ¡El destino se ha pronunciado! ¡Viva la cara de mi vida! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tu equipo ha derribado una torreta. ¡Gracias! 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 ¡Que así sea! Guíate por tus instintos La fuerza y la sabiduría me guían Los valerosos no conocen el miedo El trueno me llama A la guerra Dominio Ha muerto un enemigo La fuerza y la sabiduría me guían La fuerza y la sabiduría me guían La fuerza y la sabiduría El destino se ha pronunciado La fuerza y la sabiduría me guían Los valerosos no conocen el miedo La fuerza y la sabiduría me guían La fuerza y la sabiduría me guían El destino se ha pronunciado La fuerza y la sabiduría me guían La fuerza y la sabiduría me guían ¡Que nadie sobreviva! ¡Un fuerte en las actividades! ¡Legendario! ¡El trueno me llama! ¡Legendario! 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 ¡La batalla es mi vida! ¡Legendario! ¡Guíate por tus instintos! A la guerra. 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 A la guerra.